Muy bien, pues tengo 1700 gemas, las cuales voy a gastar, obviamente en la nueva caja Resonancia de contraste, lo único que quiero es un dragón de corte Y por aquí puede ser un paladín También me gustaría un caballero del amanecer Puede ser, también me gustaría mucho el Bujin Yamato para hacer un deck por ahí, jugable El robo defensivo, la verdad está muy chida para los decks Cancer o SIDA, te puede salvar en cierto momento Agujero Trampa del Vacío, está más o menos Y pues por ahí, para ver si nos alcanza para armar un deck Bujin Así que, quieres todo carnal, dice Digo, lo único que me interesa es el dragón de corte para armar mi deck y chance el paladín Todo lo demás, pues, si sale, es bienvenido Pues bueno, vamos a empezar Van a hacer treinta y tantos sobres He estado viendo por ahí pack openings de unos japoneses, de Decayet Y la verdad han estado bien pinches salados Y si ellos están salados, ahora imagínate yo carnal Esta carta está chida, eh Al comienzo de tu main phase 1 Bueno, aquí nada más hay main phase 1 Si tu adversario controla más monstruos que tú Y tú controlas un monstruo Bujin tipo Guerrero Bestia Hasta el final del próximo turno Buenas noches, dice Soria Buenas noches, bro Hasta el final del próximo turno de tu adversario No se pueden activar cartas mágicas ni de trampas Ni sus efectos Es como un cold wave esta madre O sea, está muy chida para hacer un combo OTK Y aunque tengas seteados un chinga de cartas Es muy buena Lo malo es que pues debe ser con Bujin, ¿no? Bueno, ese Bujin está chido Bueno, por lo menos me va a salir este Me va a salir el deck Bujin Bujin Asadura Solamente hay dos de estos Bujin El que se parece a Jaden Y el que se parece a Bastion Se confirma deck de Bikini Otro Jaden Lo hubieran hecho rojito así Como para que fuera más alusivo a Jaden El ritual, el ritual está chido, la neta El cien pies, el cien pies está chido Como les decía hace rato Si controlas un monstruo Bujin De tipo Guerrero Bestia Puedes desterrar esta carta en tu cementerio Y después seleccionar una carta mágica O de trampa que controle tu adversario Destruye ese objetivo Solo puedes usar este efecto una vez por turno O sea, los mismos efectos de los Bujin Hacen que robes una carta y descartes una Entonces puedes robar esta misma carta Y enviarla al cementerio En tu turno Cuando controles un Bujin De tipo Guerrero Bestia Pues ya puedes activar este efecto O sea, lo tienes en el cementerio Lo remueves, destruyes una del oponente La neta está chido el cien pies Pocky Draco Junior Saludos desde el pueblo Paleta Dicen Bujin iris Bujin iris Bujin serán los nuevos Naturia Dicen No tanto así Es más control el Bujin Los Vampiros también Ese Vampiro está chido Se destruye en batalla En la siguiente Stand By Face Para las 500 Puedes pagar que hay en dos puntos de vida E invoca el especial En la siguiente Stand By Face Y regresa con 500 de ataque Está chido Son malos que debe ser destruido por batalla No te van a dar ni las gracias Dice Puede ser, eh Mira, efectivamente Diez sobres Y ninguna Rara Digo, ninguna super rara Ni ultra rara Pero bueno Ya me lo esperaba Ja, ja, ja Ya me lo esperaba Así que Si los otros Que tienen buena suerte Normalmente No les salió ni mergas Y yo que siempre estoy Bien pinches al lado Que pasen el último sobre Me van a salir las dos Vamos Está salada, abuelo Dice Simón Ya lo sé ¿Cuántas gemas le has metido? Apenas vamos mil Con estas Es más saladito Que el saladito de la mesa Estos curivos Nomás salen Los putos Y no No hay nada Tendré que crear otra cuenta Mi otra cuenta Tiene mil cachos gemas También No lo sé Bueno Ahí viene Ahí viene una super rara Por lo menos Siento que hasta 800 gemas En vano Dice Only has Bueno Un paladín del dragón Maldito No está mal No es lo que No es lo que quiero Pero bueno Son bienvenidas No es una mala carta Es una carta Más o menos Y no más esto Carnero Una super rara En 20 sobres Bueno Así es la vida Parecía súper rara Y me da una rara Se mamó Se mamó Y esta parece una rara Y es una súper rara Bueno Por lo menos Ya me salió un paladín No, no hay gemido Para celebrar la súper rara Si sale la fusión Sí Si sale la fusión Sí se le da Bueno Agujero trampa Vacío No te le Pláticas sexy Dice Vergas El jugador más pro ¿Qué tal, brother? Uy, ahí viene Ahí viene Ahí viene Una magia Sí A tu madre Tonami ¿Cómo creas la nueva cuenta? Puedes ingresar Desde otro dispositivo O Primero respaldar Tu cuenta principal Si no Pues nada más Dale a borrar datos Y listo O desinstala la aplicación Y ya Bueno Esto estuvo mejor Tres súper raras Pero nada Los últimos cinco sobres Donde no me va a salir nada Tendré que utilizar El corazón De la credit card Tres Cuatro Basura Como siempre Efectivamente Y cinco Esta madre Es una rara De segura Ah no Tiene buena animación Esperemos que sea la fusión Por lo menos No Bueno Un llamado Por lo menos Salió un llamado Con eso me conformo Pex carnal Ve no más Lo demás Pues nada más Un robo defensivo Caballero del amanecer Pedros Pedros No podré probar El deck Hasta que me salga El dragón corte De ojos rojos Charmander Reinicia Ya no tengo gemas Solamente son dos promos Creo las que puedo comprar Así que Va a salir pura basura Pero ni pex Vamos a ver Vamos a ver La carta garantizada Un agujero Vamos a darle Vamos a darle Chinga su madre Va una Dos Tres Cuatro Cinco No mames No me va a dar ni una Seis Siete Ocho Nueve No mames Una super rara Nada más Se pasó de verga Carnal No mames Carnal Eso es pasarse De verga Conami No mames Lately Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.